Muy buenas porosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Aquí de vuelta un video nuevo después de como siempre mil años Y es que hay un nuevo juego, más que nuevo, realmente no es nuevo Anime World Tower Defense, está de aniversario Yo apenas lo jugué una vez, o hace mucho, le pensaba hacer un video Jamás se lo hice la verdad, prácticamente me carriaron porque era para usar unos códigos Y luego iba a hacer un video sobre el juego, jamás lo hice, el juego lo cerraron y toda esa madre Y el juego ha regresado justo, creo que el día de hoy que estoy grabando Así que, vamos por el juego una vez, vamos por el que es lo que pasa con este juego Porque de verdad que nunca me enteré de nada A ver, esto es como un All Start Tower Defense, lo comparo a ese porque, bueno, es el que jugamos acá al canal Le hice una tremenda serie y lo jugué desde que salió, prácticamente eso, o sea, un juego de torres realmente Hay cuatro códigos, o al menos me pasaron cuatro códigos, dos de ellos no los puedo usar Porque uno es nivel 50 y otro es nivel 100, pero bueno, ahí pone los cuatro códigos en la descripción de este video Si no me olvido, por favor, que no te olvides, Cheo, porque eres tontísimo Ok, vamos a ver, lo primero que queremos hacer es que estamos de aniversario Todas estas unidades, yo simplemente hice cualquier cosa, o sea, prácticamente no jugué Literal, mi objetivo era hacer nivel 30, ¿sabes? Me carriaron hasta nivel 30, yo no hice nada más que poner unidades a lo random Y ya, a ver, ¿sabes qué? Me vale todo, me vale todo Quiero ir a summonar, tengo para summonar, bueno, uso unos códigos que debería tener ¿Dónde? ¿Dónde summonar? Warp, ok, ok, le doy a warp y aquí está, gacha Gacha, es lo que queremos, me vale madre todo lo demás ¡Oh, ahí estaba Yugi! Ahí estaba Yugi Ok, hay varios banners, como puedo ver, acá el World Legacy El Rise of Heroes Y acá tenemos el banner de aniversario, que es a lo que le vamos a tirar ¡Wow! Tengo 96.450 cositos Bueno, pues voy a tirar un montón, aparentemente 50, 90 para tener un garantizado 50 ¡Wow! Ya me sigue contando lo que jugué hace 4.000 millones de años ¡Ojo! ¿What? Estoy viendo No sé qué estoy viendo Acabo de activar un gacho ¿Qué es lo que activé? Ok Acabo de ver una película Literal, acabo de ver una película Mientras hizo un gacha ¿Qué pasa con esto? No entiendo Ok, raro Muda, 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 muda ¡Dio! ¡Es Dio! Legendary Rare Ok, no sé en las razas de este juego Pero legendario raro Ok, tenemos a Dio The World Ok, raro Raro Súper raro Ok, súper raro también Raro 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 Ok, pero me salió un legendario raro, decía No sé en las rarezas de este juego Mira Ah, que todavía hay UR O sea, o más alto A ver, otro, 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 otro No, pero de nuevo voy a ver una peliculaza Ah, pero ahora cambia el oponente Uy, ahora está Goyo Pero, ¿qué estoy viendo yo aquí? Dios mío, pero, 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 pero Ok, esta animación fue mucho más corta que la anterior Épico, o sea, literal Aquí son fans de Jujutsu ¿Para cuándo un juego de Jujutsu que sea así top increíble? Oh May we find victory under his flag ¿Quién es este? Ruler Ok, eso es de Fate Pero no, 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 no me acuerdo su nombre Vamos a seguir Ok, no sé si puedo skippear estas animaciones Porque son muy largas Oh, 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 está diferente Ah, pero esa fue más Esa fue súper cortita Ok, ok No sé qué es lo que me tiene que salir de aniversario, la verdad Ok, ahí no me salió absolutamente nada Supongo que mientras más corta la animación Es peor A ver, ahora sí Ahora sí Es el asegurado de un UR o más Qué animación increíble veré Ojo Pero Dios mío, cuántas animaciones de Jujutsu han hecho aquí Ok, súper raro 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 Ultra raro Raro Súper raro 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 Súper raro Ultra raro Ok, definitivamente los legendarios son más raros que los ultra raros Definitivamente Porque mira, están arribita Primero están en orden, ¿ves? Entonces los ultra raros son menos raros Yo me entendí Yo me entendí A ver, ¿cómo me equipo personajes? Ok, me voy a equipar los legendarios Me vale madre si me sirven o no me sirven Me voy a equipar todo lo más raro que tenga yo aquí Esto sería lo más raro que tengo No sé qué personaje estoy buscando O sea, el banner solo dice banner de aniversario Es todo lo que dice Bueno, están estos tres, el Saitama Ah, verá, race drop Eh... Sí No sé lo que estoy buscando Ok, supongo que estoy buscando Oh, ya, ya, ya Mira, me puede salir Entre estos El Goyo Saitama Yo quiero el Saitama No quiero el Saitama Yo voy a tirar hasta que me salga el bendito Saitama Ya está Saitama Voy por ti, Saitama Bueno, aparentemente hasta estuve mucha suerte Mira, ya voy 80 tiros Y ni un solo legendario Hace rato me saqué dos legendarios Creo que en En tres multis Ah, ok, está cambió Está cambió Ahora es el enemigo el que me ataca a mí primero Ok, esto es legendario Lo sé Lo sé Lo sé Es la primera vez que me sale esa animación toda rara A ver, legendario Vamos, vamos, vamos Ok, si me mata el enemigo Creo que Que no me dan nada No me dan ni una madre Por Dios Bueno, este me asegura un R mínimo Y ya Creo que puedo apagar las animaciones Está muy buena Pero quiero apurarme un poco 78.904 Cositos Ok, he apagado las animaciones Nomás para hacer esto más rápido Vamos a ver qué pasa Sí, mira Voy directo al grano Voy directo al grano Son demasiados tiros Si estoy grabando Están buenísimas Ojo, que están buenísimas Ok, nada Nada, nada Nada, nada Seguimos, seguimos Seguimos Ok, otro ultra raro El Goods Pero quiero a Saitama Por Dios ¿Sabes cuánto tiempo llevo pidiendo a Saitama En el Alistar Tower Defense? 50.500 años Y nunca lo ponen Así que ya me vale todo Y quiero un Saitama Pero por Dios Cómo odio los gachas Ok, otra vez me ha salido este Este ya me había salido antes Ah, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Ya está Ya me salió Ya me salió Ya me salió Y lo esquipé Y no lo vi Pero, pero, pero Me salió ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está El Casual Hero Sí, ya somos Ya somos Saitama Ya somos Saitama Quitemos a otro que no sea legendario Y te ponemos aquí Casual Hero Ya está ¡Uh! Cuesta 250.000 Ok, acaba de preguntar ¿Qué debo de sacar? Y me dicen Todo Todo el banner es God O sea Todos los legendarios O sea Tendría que sacar todos Voy tres Y me dicen que hay un secreto también Ah, voy a terminar la La rotación A ver, a ver, a ver Ah, pues Pues, 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 pues ¡Wow! Ya voy otro Tiré porque sí Ok, ok Estamos de racha, chicos Estamos de racha Estamos de racha Supuestamente me puede salir un secreto Pero que no Pero por Dios Cheo Pero que te pasa Porque Leoprini es tan rápido Como si conocieras el juego Ya voy Tres Cuatro Cinco ¿Cuántos son? Son ocho Me faltan tres Más uno secreto Supongo que será este El Funibam Pero si es secreto Yo lo estoy viendo ahí Ok, va otro Va otro Tenemos al Tamersaguro A ver Mis últimas dos multis Mis últimas dos Ok Me salió otra legendaria Pero no me acuerdo Si esta la tenía o no la tenía La Feather Knight Pero me vale Voy a tirar la última Y ahí reviso Bueno Ahí está A ver Me he tirado todo Chicos Todo Mira Me quedan solo 600 Literal me tiré todo Ahora me falta subir de nivel Para poder usar otros códigos Y ahí poder tirar más Ojo Que ni siquiera sé si es buena idea Tirarle todo Pero yo le tiro todo Bueno Pues me he sacado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete De los ocho legendarios Me faltó el secreto Y un legendario A ver ¿Qué legendario me faltó? Y bueno Yo soy feliz Porque me salió Satama Me salió Goyo Ya soy feliz A ver ¿Cuál me falta? Ah Ah me falta Millo Ni siquiera sé quién es Millo De repente sí Pero no Sí pero no Ok ¿Ves esto que dice cosmetic? Me dicen que si le doy ahí Equiped World Cosmetic Oh Tengo a D-World A ver El de Goyo Dios mío Mucho Mucha luz Mucha luz Por Dios Demasiada luz Lo siento Goyo A ver A ver A ver El de la Witch Ojo Ojo Goti Oh Bro Una sala de entrenamiento Es que el Saitama estoy seguro Que no lo voy a lograr ver Apenas soy novato Y No tengo nada Entonces el Saitama Creo que Si me sacan dinero Es para verlo En algo grande A ver Yo solo quiero ver a Saitama Me vale todo lo demás Saitama 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 Oh Es que yo lo pongo Y tan pronto lo pongo Se te hace un golpe Y se va Pero 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 Que pedo Ok ¿Cómo hago que esto inicia? Ya HP Acá Voy a ponerle HP HP No sé Somon 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 Así funciona Ah Pues si Mira 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 Tengo un montón De noobs Aquí saliendo A ver Vamos a ver de paso A todos ¿No? A ver A ver Lo mejoro al máximo Porque si Porque igual no conozco el juego Toma Igual creo que Les puse demasiada Elfi a estos Vamos 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 Ah Creo que Les puse Demasiada Elfi Vamos Gollo Defiéndeme Va Tengo un montón De upgrades El Gollo Dios mío Gollo Tranquilízate Ok Creo que el Dio Tiene una habilidad Está guardo Mírala Mírala Como la activo Ah Ahí está Uh Ok Se vio bien Los deja totalmente inmóviles Gollo tiene una No Ojo Noble Fastan No vi una miércoles Pero ahí está Y esto Ruler Brezzin Voy a activar los dos No sé La verdad No sé si puedo Y la maga Que puse aquí A la maga Nunca la puse Ah Acá está Ella es como Aérea Supongo Va en otro lado Es Warflower No sé lo que estoy haciendo Ah What Amigo Este juego No se ve nada Si tú activas las animaciones No se ve nada Retrocedan Así me gusta No sé quién lo hizo Pero retrocedan Luego tenemos Al gueto A ver 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 Como que no tengo dinero Ah ya está Maxiado Amigos que no veo nada Estoy abusándome a estas cosas Sin saber cómo Porque retrocedieron tanto Eso es el Warflower definitivamente Porque es lo último que activé Eh Warflower 467 No estoy entendiendo nada Toma Tírale Él no tiene habilidad Ok Y el Saitama Y el Saitama aquí así Dios mío Pero qué combo es esto No pueden ni moverse O sea Vuelven para atrás Y se quedan ahí toda la vida Pero ahora sí Saitama Es una nuke Literal No sé cuánto daño hace Porque estoy bien perdido Y no sé lo que ando haciendo Oh ¿Viste el puño? ¿Viste el puño del Saitama? Mira esto Mira, mira, mira No lo había visto Van Ahí está el puño Pero madre mía Es que no se ve nada Esto A ver, acá, acá, acá ¿Ves? Es el puñetazo Guau Bueno, a ver Mira, acá que estuve viendo Tenemos Challenge Dimensiones Laboratorio Mira, tenemos Raid Event Endless Legends Y creo que tengo Pues para evoluciones Déjame ver Veo, 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 veo El goyo me dijeron Que evoluciona A ver Miremos el goyo No sé dónde ver eso La verdad Solo sé que le puedo poner Traits así bien chidas Para que sean más fuertes Eh No sé dónde rayos Ver las evoluciones Lo siento Y Tengo que aprenderle Al juego primero Porque estoy bien Perdido Me los puedo subir De nivel Que por cierto Los estoy usando A nivel 1 Ok, si hubiera tentado A nivel máximo No tengo idea Creo que solo usé dinero No sé lo que estoy haciendo Del nivel máximo Es nivel 30 No sé cuál de ellos Se iba de utilidad Cuál no O si todos son útiles Todos son del valer De aniversario Así que supongo Que todos son útiles Según Según yo aquí Diciendo cualquier cosa Ah, aquí te dice Si son de DOT O sea, para hacer daño Y nada Pero me vale madres Esto es para disfrutar ahí Y yo me veo chido así Y con la escoba Estos son los dos mejores Punto Me vale madres Así que ahí les dejo El juego en la descripción Con los códigos Voy a subir el nivel 50 Para usar los demás códigos Y sin nada Es que decir Hasta un próximo video Like, suscríbete Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!